Telefón, el 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 telefón Ole, ole, oh dios, si, ole, ole, el derrite gente, vale, vale mola, toma ya, man, oh, dios, el libertador. ¡Sí! Vale, con esto tengo bastante material para otro vídeo. Hola, buenas a todos, aquí Mr. Sammentomólogo comentando. Estamos en un gameplay live de Team Fortress 2, ¿por qué no? Sí, he decidido hacer un gameplay live, because of yes, me apetecía. Y bueno, estoy como veis en Granary con un arma que me encanta, que me acaban de dar. Y dios, o sea, la amo, o sea, es que la amo. La amo. Uy, hay un spy. No me he pillado mucho de ese. Coño. Vale, ya empezamos. Bueno, como veis estoy aquí en Granary capturando el punto, aunque me va con bastante lag. Lo cual no es muy normal. Llevo el arma, uno de los armas que más me encantan del Solier, el libertador. Me encanta porque es rápido, es muy rápido. Me encanta porque es rápido y... El problema es que es que le quitan cargador. Creo que tiene unos 25 puntos de daño. Cabrón. Pero bueno, es rápido, como si solo... Hijo de puta. Toma. Con el bisonte justiciero. Voy a mirar. Más 40 de daño, menos 25 de daño. Es por 5% con cohetes. Menos 25 de daño. Ah. Pero... ¡Ah! ¡Ey! Ha cambiado. Antes el cargador era más pequeño. En vez de 3 eran... O sea, en vez de 4 eran 3. Vale, este arma ha sido modificado. Como podéis ver, porque yo pensaba que el cargador era de 3. Yo sé cuándo lo han parcheado esto, pero llevo bastante tiempo jugando al Team Fortress. No me he dado cuenta. Es que hace un montón que no tengo este arma, eh. Hace un montón que no tengo este arma y a mí me encanta. Hostias. Oye, me estoy quemando. Vale, lo importante es que es más rápido. Es más rápido y además... Hijo de puta, hijo de puta. Hijo de puta. Muérete, hijo de puta. Mire, se ha tenido los primacas 5.000 el cabrón. Es fuerte, eh. Ah, soy invencible. Ha tomado otro. Lamentable sacos de escoria. Voy a reventar. Llevo aquí el bisonte. Justicio 5. Voy capturando. ¡Vamos! ¡Oh! Joder, era un crítico eso. ¡Ay, coño! Quería hacer un saco en cohete, pero ha venido el lag y... Bueno, supone que esto hace menos daño... 40% creo que menos de daño explosivo. Oye, ¿tú no mueres o qué? ¿No puedes morir? Oye, no, eh. Cabrón. Voy a morir. Voy a morir como una perra. ¡No! 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 Coño. ¡Puta! Oye, tío, con esta la gente no se puede jugar. Oye, tienes un español, ¿no? Se te hace el tiempo que me jodí con mi palda. Mira, lo sabía. Coño, que me vas a matar. Cabrón. ¿Y cómo corre? ¡Ay, que cojo vida! ¡Ay, que cojo vida! ¡Cuidado! ¡Ahí que vengo! Muy cabrón. ¡Hala! Es que le voy a venir, digo. ¿Cuánto? Ah, no. Solo menos 25% de daño explosivo, supuestamente, que me hago a mí mismo. Así que... Debería ser capaz de... ¡Joder! No, si al final muero. De verdad, y con este lag debo tener un pin altísimo, ¿eh? Debo tener un pin de la leche. Para que me vaya tan mal el... El juego. O sea, que no estoy jugando en un server, yo no sé. ¡Americano! Que está tomado por culo. O a lo mejor sí, no lo sé. No he mirado la latencia. Un poco no entiendo mucho el tema. Pero estoy en una zona de puta madre. Perfecta. Vale, hay que ganar ese punto. Voy a darle al sol y al por culo. Voy al sol y al dicho al heavy. Oye, el heavy aquí. Venga, le voy a ganar al heavy con 72.000 esos puntos de daño. O sea, de vida. ¿Cómo le gane? What the fuck? ¡No me hace nada! Lol, que me ha disparado y no me ha hecho nada. Soy invencible. Mierda. Pero bueno, pero que no me quito vida. Que soy inmortal. Aquí hay un bug o hay algo. Oye, ahí coge la munición. Bueno, no, ¿qué cojones? Es que hay un lag de la hostia. Eso es lo que pasa aquí. Lol, que no me está matando. Ah, vale. Iba a decir, ¿es un bug? No, que coge. Es un bug de la leche. Mola un montón, eh. Eso, eso, eso siempre mola, ¿veis? Me encanta. Coño, que no ganamos, eh. No ganamos. Hostia, aquí hay dos heavies, tío. Hay dos heavies aquí, por favor. Un spy o algo que se los cargue. Un heavy aquí. Bueno, dos. Mira, que me ha dado una doble, venga. Nah, se os han cargado. Alerta. Ay, Dios mío, que nos matan. Ay, Dios mío, que me matan a mí. Hijo de puta. Coño. Ay, Dios mío, que nos matan. Ay, Dios mío, que nos matan. Remontad, joder. Ok, me quedo aquí defendiendo, como una puta. Ah, no, que remontamos nosotros. Sí. ¿Qué cojones? Ah, vale. Había ido a un caballero, si me ha dicho. Hay un spy por ahí. Hola, spyper. Médico. Médico, médico a la supercarga, hijo de puta. Médico, cabrón, hijo de puta, la supercarga. Vale, me dan. Me la dan y ahora después, cuando ya no tiene supercarga. Muy bien, médico. Médico, te mereces una puta medalla. Oye, tío, este arma, el problema que tiene es que le han quitado daño. Eso está ya... Antes el arma estaba OP. Joder, mira, me mata un misero scout. Ah, no, me he liquidado a mí mismo. Este arma me gustaba más antes, eh. No me gusta que lo hayan parcheado de esta forma. Que ahora haga menos daño. Vale, me gusta que... Pero lo importante de libertador es que haces... O sea, los pectiles van más rápido, ¿vale? Eso es lo importante. Pero coño, también... Joder, que si llevo libertador, por lo menos, quiero... Quiero hacer un poquito más de daño. Es que quitarle daño al arma, menos 25% de daño. Eso se nota, tío. Que le pego a un scout y no le hago una mierda de daño, eh. A un scout, que es la que es más débil del juego. Bueno, una de las más débiles, porque... Más débil es el spy. Con el kunai del buenos piratas se queda con 60 de vida. Nada, que me revienta ahí a mí solo. Tío, el puto soldier siempre me mata el mismo, eh. Siempre me mata el mismo. Ya lo ves, el puto... El puto hello, me cago en él. Bueno, ya hemos probado bastante bien el libertador. Vamos a cambiar de arma, porque estoy viendo que no... Nada. Vamos a ponernos el conchistador, a ver. ¿De qué me hacen tanto daño? Vamos a ponernos el conchistador, venga. Aunque dicen que es una mierda de arma. Una mierda muy gorda, pero bueno. Si eres soldier de asistencia, porque ya dije que este personaje era multiusos. En el Road to Soldier, lo expliqué. Que puede ser defensa, ataque e incluso asistencia. Asistencia si llevas el estandarte de ánimo. El batallón disciplinario o algo así. No, lo que te da más defensa, vamos. Que en vez de ataque, hay uno que te da ataque, que es el de... El de, coño, el que llevo yo. Ahora lo enseño, ahora cuando me maten lo enseño, ¿vale? El conchistador. Incluso con el arma esta melee que cuando golpeas a un enemigo va más rápido él. Mierda. ¡Hostias! ¡Qué cabrones! ¡Os han ganado! ¡Me cago, eh! ¡No! No sé si grabar otro gameplay. No sé. Bueno. La verdad es que, hombre, este ha sido un poquito corto, ¿eh? Porque ocho minutos. Vamos a grabar uno así defendiendo y ya está. Pues eso, lo que quería enseñaros era este arma. Que ahora no lo veré. Este. El refuerzo del batallón, iba a decir yo, el batallón disciplinario. El refuerzo del batallón. Con esas armas es... Se puede convertir un soldier en un soldier de defensa. O sea, perdón, defensa, no, de asistencia. Incluso con el batallón disciplinario que es el arma esta melee. Cuando golpeas a alguien, hace... Y va más rápido, ¿vale? Eso es un soldier de asistencia. Mira, como el arma que lleva este tío. Que al fin y al cabo es un arma que ayuda al resto... Ayudas al resto del equipo. Y como siempre, ellos me han acabado el punto antes que nosotros. Joder. No, 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 no. Paradlo, paradlo, paradlo. Joder. Parad. Me cago en la puta. Joder. ¿Sois tontos o qué? Es que no mato a nadie con este arma. No mato a nadie. A menos que esté muy débil y no vais a matar a nadie con este arma. Ah, sí. Me tengo que cargar a uno. Pero da igual porque hay asistencia. Aquí están todos los rojos. Venga, chicos, capturad. Joder. Pero venid al punto. No lo encuentro ahora. Venga, vamos. Moveos, moveos, moveos. Mira, me cago en la puta. Me cago en vuestra puta madre. Bueno, a mí no me queman. El puto Hello, otra vez. Ven aquí, puta. Ven aquí, cabrón. Te voy a reventar. Coño. Pero bueno. Ay, Dios mío, que me mata. Cabrón. Hijo de puta. Que te den por culo. Pero que tengo lag. Que no se puede jugar así. Coño de la puta. Coño. Mira, ya empezamos. Ya empezamos. Ya empezamos. Ya empe... Ya me han cabreado. Ya me han cabreado. Ya me han cabreado. Ya me han cabreado. ¡No! Me cago en la puta madre que les parió. Me cago en su puta madre. Puede ser más manco. Coño. La revancha. La revancha. O sea, es que esto es la revancha. Y impacto directo que hace más 25% de punto de daño. Y el tren del dolor. O sea, esto le va a doler. Le va a doler en el ojete cuando vea que capturo el doble de radio. Aunque este hermano es que sea muy buena. Pero bueno. A ver qué tal funciona. Vamos a ganar. Bueno, esto me pone muy nervioso. La calma que precede la batalla. ¡Ah! Ya empezamos. Y aquí viene la batalla, chicos. Me cago en la... Pero que no me revienta. Joder, soy inmortal a veces. Me encantan los bugs de este puto server. O eso. O es que soy jodidamente bueno. Me he cargado el sniper. Me he cargado el sniper. ¡Hostias! ¡Cabrón! Pero. 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 Pero que me he girado. Que me he girado, coño. Que me he girado. Uy, que me voy a caer en la puta. Me voy a caer en la puta, chicos. Y no. No es plan. Joder, si es que vamos a perder. Vamos a perder. Y como pierda... Uy, como pierda... Ay, como pierda... Que me voy a caer en la puta. Ay, ay... Ay, como pierda. Oh. Pero bueno, tío. Si me había salido. Mira, que me cago en tal, eh. ¿Es ese spy de los nuestros? Hostia, que están aquí todos, eh. Mierda, mierda. Pero si es que ahora no voy a nadie. Pero mirele como salta el cabrón. Le vacío un cagador entero y nada. No le doy. Me va a joderse, la verdad. Y le ha dado un logro a alguien. No sé a quién. Captur, captur, captur. Me cago en vuestra puta. No me dejáis avanzar, cabrones. Bueno, yo voy avanzando. No, si es que no puedo avanzar. Pero bueno, ahora una spy de repente. ¿Qué cojones? Uy. Hay que me cago en la puta. Pero que no. Lo estáis viendo. No, que me estoy quemando y nada. Soy invencible. Soy inmortal. A veces. Venga. Sí, por favor. ¡No! ¡Uff! Venga. No, encima. 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 Encima nos ganan ahora. Hostia, tío. Ay, mierda. De verdad que no llevo el tren del dolor. O sea, llevo el tren del dolor. Estoy muerto. Estoy muerto. Me cago en la puta. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que les reviento. Pero qué. Nada, lo único que hago es pasarme. Pero no me des la... Uy, como me estoy poniendo O sea, le digo médico para que me cure No para que me dé la supercarga Que parece, no sé, un retrasado Bueno, aquí están todos A ver, Heavy, tío, que pareces un tank del Leford Por favor ¡Hostias! Déjame Déjame Por favor, dame minicríticos o algo Ah, no, que eso lo ha dicho otro soldi Estoy aquí con 20 de vida Estoy pidiendo al médico pero no me curan Estoy llamando al médico pero no me curan Y ese sombrero es muy feo Pa, pa, pa Ay, Dios mío, que la llevo encima, coño Ya sé Vamos a perder otra vez Nos han vuelto a hacer la misma de antes Vamos a volver a perder A perder otra vez Ed, coño, puta Ya, hombre, capturad, 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 capturamos, capturamos, capturamos Oye, este Este scout no es nuestro A ver, pero si tengo aquí el Ahora cuando venga el tío Por favor, capturamos antes que ellos, ¿no? Que no entren, que no entren Sí 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 Ahora nosotros cortamos el bacalao Pero bueno, que no te mato, ¿eh? Ahora, hostia, se le ha hecho un crítico ahí Y aquí le han dado un Defensa extra ¡Uah! Oh, Dios mío, que me he cagado dos ¡Mierda! ¡Mierda! Tengo defensa extra, cabrón Tengo defensa extra, hijo de puta ¡Alerta! ¡El último punto de control! ¡Aaah! ¡Alerta! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Oh! ¡Mierda! ¡No pienso ganar! Digo, no pienso perder ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yes! ¡Yes! Bueno, espero que os haya gustado este gameplay de Team Fortress 2 Nos vemos en el próximo Tomad, hijos de puta ¡Comedos esto! ¡Ah! Que bien me ha sentado esa victoria, ¿eh? ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.